Amigos de Paso Fino TV, estoy acá en el Tropical Park en la ciudad de Miami, mostrándoles a ustedes las nuevas instalaciones con que contará el Tropical Park para la próxima mundial en el mes de octubre. El Tropical Park siempre ha contado en el lado norte, ha contado con un coliseo de alrededor de 6.000 metros cuadrados bajo techo, más o menos de 100 por 60 metros de unos 6.000 metros. Ese es el antiguo picadero del Tropical Park. Lo que ustedes ahora, que es lo que están viendo en pantalla, ahora les vamos a mostrar a ustedes lo que es la parte nueva de las instalaciones. Esta parte son dos módulos del mismo tamaño, es decir, aquí tenemos 200 por 60, aquí vamos a tener 12.000 metros cuadrados completamente techados para la realización de la mundial. Esto ha sido gracias a la labor del señor Carlos Branco, presidente de la Florida Paso Fino Horse Association, obviamente de personas como don Benjamín León, que han tocado las puertas de las autoridades locales, de las autoridades locales para que esto se pueda llevar a feliz término. Esto van a ser, digamos que en esta parte donde estamos parados nosotros, será la parte donde será la pista de juzgamiento. Las demás, los otros dos módulos, que es el de la parte sur y el de la parte norte, esos dos módulos estarán dotados para pesebreras. Se piensa que se van a tener cerca de 650, alrededor de 650 pesebreras muy cómodas, aptas para recibir todo tipo de caballos. Queríamos mostrarles a ustedes cómo son los preparativos para la mundial. Este escenario va a quedar realmente maravilloso con una inversión de cerca cercana a los 10 millones de dólares para que la mundial tenga un escenario digno y para que nuestro caballo de paso y nuestro caballo trotón y nuestro caballo trochador y trochador galopero se pueda mostrar al mundo en su real dimensión en escenarios de este tipo en esta maravillosa ciudad de Miami.